Buen día, ¿cómo andan? Espero que anden muy muy bien Pues hoy es un nuevo día, está lloviendo afuera No, no puedo hacer nada Vino Jorge por la mañana Y se acaba de ir Vino unos media hora, una hora no sé cuánto estuvo Media hora habrá estado Porque la verdad el día no favorece nada Está lloviendo afuera y no se puede hacer mucho Así que yo tengo ganas de navegar En cuanto pare un poquito, tal vez vuelven a abrir el cuarto y puedo salir Tengo ganas de navegar, la verdad Le saqué la tapa a la cocina Porque tengo que terminar de hacer la cardánica en algún momento Hice estos soportes a los costados Junto a esta sub Y supongo que va a funcionar Esta era la tapa que tenía La tengo que tirar Y bueno La verdad no la voy a usar más Bueno, llueve pero me pongo el frasme de agua Muy bien La gordulería La verdad no tengo una campera más finita para el agua Pero está lloviendo bastante igual Vamos a volar y cicleta Vamos a ver Ok, vamos a ver Ahora sí ya nada, todo listo Ya estoy volviendo un arco de boca para el barco, y bueno, compre verduras, y ese tipo de cosas, así que nada, ya estoy regresando al barco, ahora por suerte paró de llover, bueno, llegué, ya tengo todo aquí, ahora a empezar a calentar el pollo, a hacer todo, así que nos vemos en un ratito, está mejorando, tal vez podemos salir a navegar, ojalá que pueda, ojalá que pueda, bueno, la lluvia sigue, voy así igual a salir a dar una vuelta para no quedarme aquí, acabo de prender la estufa, y bueno, una vueltita, después ya me voy a preparar, cambiar, bañarme, tal vez, ponerme el pijama, porque al final no creo que salga, llueve bastante, pero por lo menos, salí a dar una vueltita ahora, hay que moverse, aunque llueva, no nos podemos parar, como les digo, prendí la estufa, y luego me voy a poner a trabajar, a hacer cosas que tengo que hacer, porque estoy creando un proyecto que va a estar muy lindo, lo van a ver dentro de poco, algunas cositas, que dentro de poco van a ver cambios, ahí les dejo con la estufita, encendiéndose, todo allá secándose, tengo todo aquí dentro porque no puedo secar afuera, así que nada, me voy a dar una vuelta. Aquí en Piriápolis hay unos barcos divinos, como este, la verdad es una marina muy muy linda, los días como hoy, lo que me dan ganas son de hacer un viaje largo, salir hoy y un día así, y decir, no vuelvo en 15 días, en 15 días no toco tierra, no sé, me encantan tanto la canción, me encantan tanto los días que son así, aparte el viento está divino norte, mañana se viene el centro de baja, saben cómo se va ahora sí, jajaja. Bueno, no sé si no pasó algo porque salió de venta prefectura muy rápido, pero acá, ahí vino la ambulancia, que venía, y allá viene de nuevo la venta prefectura, entre si alguien se habría salido al agua, y ahí vino la ambulancia, que venía, y allá viene de nuevo ¿Dónde está? o también desahogó, ¿qué sucedió? y salió un bombón, que venía todo este único el que acaba de ingresar, pero no sé si habrá sucedido algo, o si lo habrá pasado.. Bueno, les cuento, iba a un bombón, se dio vuelta y se la quedan dos personas al agua. ¿Helpás saber hace cuánto tiempo estaba en el agua? Y bueno, de ahí... Piñeo fue... salió a la prefectura, con razón salió tan rápido, porque... Entonces, ¡ah! que vencieron unas solas adentro del puerto, salieron a fondo... Y bueno, ahora está la ambulancia, está todo aquí... Y aparentemente están las personas bien... Y bueno, nos están abrigando... Es decir, está mi abriga de la coche... Ya sabemos, de que ahora se habrán dado vuelta, porque ya hace más del mediodía... Ya salió, chaval... ¡A ver! ¡Ya tengo la compueta abierta! ¡Ya está abierto acá! ¿Le marco los ayudos de arriba? ¡No! ¡Los llevamos de acá arriba! ¡Ayudame de acá! ¡Ayudame de acá! ¡Los vamos a agarrar el champi! ¡Para cancharle el chaleco! ¿Cómo están? ¡Bien! ¡Ahí por favor! ¡Agárrate acá! ¡Garón! ¡Agárrate de acá! ¡Aga! ¡La mano! ¡La mano! ¡Vamos de acá! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo, lo tengo! ¡Adiva! ¡Quieta ahí, no más! ¡Ojo al motor! ¿Puedo agarrarse aca? Vamos a ver su vuelta Bueno, ya estoy de nuevo La verdad, terrible lo que acaba de pasar Y les quería hablar un poco a ustedes Es decir Yo sé Yo principalmente estoy un poco en contra Como funciona El servicio de prefectura en Uruguay En ningún otro país Funciona igual Que los Bueno, esto de tener que dar salida Poco menos en embarcaciones como un velero O sea, todos supuestamente Tenemos estudios Los cuales certifican que podemos navegar Y va a estar bajo nuestro avalo La salida Navegar Y eso lo hacen como para cubrirse No se dejan en ningún momento O cosas así Pero bueno, en este momento Prefectura la verdad tremendo el trabajo que hizo En este momento la verdad hay que aplaudir El trabajo que hizo Como rescató esta persona Y lo otro que les quiero decir Hay que ser un poco conscientes O sea, hay que salir de chaleco Cumplir de cierto No se Cierta seguridad Si vas a salir O sea, conocer dónde salí Y saber dónde hay piedras Dónde no hay piedras No se Supuestamente fue una ola que vino Porque estaba en una zona baja de piedras Se le dio vuelta al pozo Y con el viento norte Se empezó a ir No se podía Toda la ropa encima Estaba con toda la ropa Todo mojado E intentando agarrarse así del gomón Y no iba a la costa Se iba, se iba, se iba Mar adentro Y hacía hasta unas horas Que estaba así Que le había pasado esto Decir que una familia Que iba en el auto Vio Y chate una foto con una cámara Y acercó Y era una persona Dos personas Yo vi que bajaron una sola No sé qué habrá sucedido Pero bueno A lo que voy Y Con respecto a lo que dije antes Está que yo no soy muy a favor de prefectura Lo que digo es Por ejemplo En embarcaciones como el velero Si yo quiero salir a navegar Yo tendría que estar agarrando Todo el protocolo Y puerto cerrado Y puerto abierto O sea Sé cuándo mi barco puede navegar Cuando mi barco no puede navegar Entonces Es a eso a lo que me refiero Que lo que hace prefectura Es decir Puerto cerrado No navega nadie Porque hay viento fuerte Y no hay visibilidad Como para evitar problemas Pero Es para Estas parejas Pero en realidad Nosotros no nos dejó muy conformes Y es simplemente eso Pero En cuanto a rescate Y esas cosas Lo hicieron perfecto Es decir Bueno Llamaron Apenas llamaron Porque ya escuché el llamado por radio Salió rápido En la embarcación Cuando había escuchado Que era el llamado por radio Y bueno La verdad La verdad No fueron 5 minutos Porque esa mancha Tiene 2 motores 150 caballos Y no tiene que lo que anda Así que bueno Esto fue todo Y bueno Por aquí sigo En el anaira La verdad No hay viento No puedo navegar No hay viento Y se está llamando a ver a vuelo Ahora si hay muchísimo viento El barco Está escorando en el muelle Es escorando bastante A ver si tengo aquí Con alguna aplicación Aquí con la brújula A ver en cuantos ángulos Ahí con el ángulo está Está escorando a 7 grados Así que imagínense Ahí paró un poco a 4 grados Pero está escorando bastante 6 5 Sí, la verdad Se siente que está escorando mucho Y el viento la verdad Está muy fuerte Están todos los barcos medios Se ve que No sé cuánto habrá Pero de nadar 30 nudos de banda Fuertísimo De verdad está muy fuerte Bueno Tenía 3 lobos marinos Ahora uno se cayó el agua Y aquí anda Bueno, les tengo que confesar un poquito Dormí un ratito Dormí un ratito Llovía Llovía Empezó el viento Y no tenía absolutamente nada que hacer Por lo menos no se me subieron ni al lado del barco Ya me pasó el otro lado y no me dejan bajar Porque tienen unos dientes Tremendos Tremendos Así que buenísimo Bueno Voy a ir a comprar aquí Que hacen unas empanadas En un lugar Muy muy ricas Es justo Allá La verdad que se los recomiendo En esos puestitos que están ahí En la playa La verdad que se los recomiendo Están muy buenas Están muy buenas No